Mi nombre es Franco Alfaro Soy hijo de Mirta Pereira y Luis Alfaro Mi vieja es borracha Y mi viejo chorro Mi hermano también es chorro Y borracho Y yo... Bueno, me crié en esa casa Me piden que me rescate, pero... A veces no podés Lo único que te importa Es sobrevivir El problema Es cuando eso que necesitas para sobrevivir Se vuelve inalcanzable ¿Sacando fotos? No Haciendo un puchero Mirá, vos estás demasiado Tengo un deuda conmigo para que te vengas a hacer el irónico ¿Sabés? Me imagino que estas lentes las tenés de hace mucho, ¿no? Sí, flaco Te dije que no choré nada desde que salí de la cárcel Perfecto Porque mirá que mi viejo no es tan copado Si te sacó de la cárcel es porque yo se lo pedí Ahora lo único que te pido es que hagas las cosas bien Matías Yo sé que me tengo que portar bien ¿Estamos? Si ya sobrevivir es jodido Intentá sobrevivir portándote bien Mirá que no podés robar ni un pan, ¿eh? Loco, no soy tarado No quiero volver a la cárcel Yo sé lo que tengo que hacer La gente cree que uno se mete en quilombos porque le gusta No porque no tenga otra opción Tomá ¿Qué es esto? Es un cuadro donde quiero que escribas todo lo que te pasa Lo que sentís, lo que pensás Lo que te angustia Lo que querés Todo Proba No perdés nada Ah, una cosita Y fíjate que hay adentro Hay abrilo Hay algo que te puede llegar a gustar, creo Es un concurso de fotografía Me pareció que te podía llegar a interesar Y estaría bueno Va Rescatate Como vos decís Hacés buena litra, Franco Hacés las cosas bien Si no, es fácil Mi viejo tirá todo para atrás Y vuelve tu expediente a fojacero ¿Estamos? No entiendo cuando te dicen que hagas buena letra Si ya está todo escrito O no Profe ¿Perdón que llegué tarde? Está bien, no hay problema ¿Por qué me cito acá? ¿Me va a bochar? No, ¿cómo te voy a bochar? Si te voy a bochar No te voy a citar acá, Maya Pero entonces, ¿por qué no me cito en el colegio? Maya Tenés enormes condiciones para la música Tenés una voz extraordinaria Sos la mejor voz que tuve desde que soy profe de música Y sería una lástima despreciar ese talento Ajá, ¿y? Bueno, te conseguí una audición para que te den una beca en ESM ¿La escuela de música? Sí Pero es saladísima Bueno, justamente, pensé en eso porque te vendría bien la beca, ¿no? ¿Y usted qué quiere, cambio? Nada, no quiero nada, cambio Me gusta alentar a todos los alumnos que tienen condiciones Es eso, nada más Sos grosso, ¿eh? Perdón, es que la ESM es lo más... No, no, está bien, pero... O sea que les dieron la tutela provisoria Así es, estamos en un periodo de prueba y después ya nos darían la adopción Calvo que me devuelvan Ay, no te van a devolver Tranquilo, va a estar todo bien Mientras no la bardés Sí, mientras no la bardés Así que, ojito, no, no es así Aparte, Valentín, no somos solo nosotros los que tenemos que elegirte Vos también tenés que ver si te sentís cómodo en nuestra familia ¿Viste? Ya se está atajando Ay, basta de esos chistes Yo sí que estás re contenta de estar con nosotros Callate, si vos estás más contenta que yo Además, estás muerta conmigo ¿Cómo? ¿Ubicaste, na' no? No Tranquilo Valentín va a estar bien Bueno, pero estén atentos Es un chico con muchos problemas Lo sabemos Más problemas de lo que imaginan ¿No fue a visitar tu tumba? Sí Por primera vez ¿Y qué pasó? Nada Estuvo un rato allí Y después se fue ¿Crees que hay que intervenir? Por ahora no Tenemos que ocuparnos de esto primero Ese es Jan El líder de la misión Comencemos con él Por más que intentes Imposible lograr que Azul corrija su alimentación Deberías hacer que vea un médico Sí Paul ya llamó a un nutricionista Pero pobre Se siente tan sola Tan vacía Que necesita llenarse Entonces come Se siente culpable Y vomita ¿No? Creo que lo único que puede abrirle el corazón a Noah Es su hijo Así que Le di un giro al plan Papá Sí, mi amor Ese es tu papá Papá ¿Y? ¿Te gustó tu casa nueva? Sí, está joya Y no hay energíbe, ¿viste? Debbie No es lindo lo que pasaba ahí Bueno, es un chiste Pero ojito que tenemos foso ciego, ¿eh? Debbie Debbie Está todo bien Me hace reír Igual no se preocupen Que me voy a portar bien, ¿eh? ¿Ya tienen eso? Ya venimos ¿En qué ando? Yo qué sé Vivo al lado, no soy adivino Uy O sea que te voy a tener que fumar todos los días Ey Portate bien Mirá que es una oportunidad única la que te están dando, ¿sí? Sí, no rompas, ya sé Me voy a portar bien Bueno ¿Y eso? Es tuya Disfrutala Dale, nene Subite ¿Querés rueditas? Gracias Bueno Por lo menos se van a detener un rato Vamos adentro que Ámbar está sola Vayan, yo termino con esto ¡Cobu! 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 Dame sola, gracias Ok Acuérdate que está viniendo el nutricionista ¿Otra vez va a joder con la balancita? No es para cuidarte que hacemos esto Voy a ver si está Dale Pasa Pasa Acá vamos a hablar más tranquilos No, 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 no Eso no lo toques, no lo toques, ¿eh? Se llama Tomás Está bien No toques eso, te dije ¡Ey! No, no ¿Podés calmar al enano este? Desde que estuvo acá que no para de hablar de vos ¿Sí? Mirá vos, ¿qué va a hablar si tiene un año? Tiene dos y media, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo ¿Sabés qué? Mirá Tomá ¿Con esto? No, no te vine a pedir plata Vine a que lo cuides por el día ¿Vos te volviste loca? Yo lo voy a cuidar a él ¿Dónde dejaste mi...? ¿A dónde lo dejaste? ¡Ey! Mi amor, ¿sabés qué? No se juega con esto, ¿sabés? ¿Dónde lo pusiste? Acá ¿Qué número fui yo? Vos se lo bañe un segundo Vení, vení, vení Escuchame una cosa Vos tocas esto una vez más y yo te reviento ¿Ok? Noa Hola ¿Cómo estás? Hola Hola Perdón, ¿las conozco? Sí Lau, de la Facu Ella es Paula ¿Te acuerdas que nos dijiste que pasaron a visitarte? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Ay, mi amor, ¿es un amor? ¿Es tuyo? Me muero, ¿sos papá? Carpa, soy papá, ¿no? Obvio Regarpo, papá Hola ¿Recibiste mi regalo? ¿Me mandaste un regalo? Sí, no te llegó Estaba re peor el regalo, no sabés Callate, mentiroso, ¿qué me vas a mandar un regalo vos? No, te quería pedir un favor ¿Cómo te ves como mi modelo? ¿Y? Sí, no te conté Ando sacando fotos Soy muy groso sacando fotos Y la mandó un concurso Y me copé Y quiero seguir sacando Pero necesito una modelo Y... ¿Quién mejor que vos, no? Así que, en serio te digo Si me querés dar una mano Es corta la bocha Sí Que venga ese bomboncito, dale Venite en un par de horas Y veo cómo te puedo ayudar, ¿ok? ¿Qué hago? Lo que querés Tenerlo cerca Hola, Azul ¿Cómo estás? Bien Hasta que llego, doctor Me pesas y se va rápido ¿Vos? ¿Te puedes ir? No, no puede ser Que esté bien, puede Pero parece que ustedes Me quieren ver en perna ¿Qué es eso? Azul, ¿qué es eso? Sos grande No hagas chiquilinadas Mirá, si te estamos controlando Es por tu bien Estás poniendo en riesgo tu vida, ¿sabés? Con mi vida hago lo que quiero, ¿ok? Bueno, le voy a tener que informar a tu madre Estoy perfecta Te callás o te entierro vivo Andate Fuera ¡Fuera! Che, cada vez viene más gente a este lugar ¿Tu viejo no te dice nada que vivís acá? Mis hijos nunca me dicen nada de nada Es por ellos que quisiste... ¿Qué? ¿Tirarme abajo un tren? Hay cosas peores en la vida que mis viejos ¿Querés que hablemos de eso? No Chiloca, ¿qué onda que no me contestaste el mensaje? Vení que tengo alta joda para hacer la mano ahorita No, ahora no puedo Eh... Han barmido a ayudar con unas tareas pendientes ¿No? ¿Sí? Dale Contate otro, ¿vamos? No, en serio, no puedo ¿Qué? ¿Sos una santa ahora? Vamos Te dije que no puedo abuso Dejame de joder, cortala Matate ¿Qué, tenés otros planes que la chamullaste de esa manera? No Necesito que me ayudes, posta Me... Me ofrecieron dar una audición para una beca en ESM Es una academia de música arregrosa y... Tengo que hacer buena letra No me estás jodiendo ¿Vos me estás diciendo en serio? Sí Es buenísimo que le des para adelante con la música Sí, qué sé yo Eh... El profe dice que puede andar y... Vamos a ver qué pasa, pero... ¿Me ayudás? Obvio que sí Mi amor, te traje la chocolatada Un día te voy a tirar esa maquinita Siempre mirando esa maquinita ¿Qué es eso? ¿Qué te hicieron? Mamá, ¿qué haces acá? ¿Qué es eso? ¿Quién te hace esas cosas? Nadie, ¿verdad? ¡No! Decime ya mismo quién te está torturando así ¿Qué haces con tu hijo? No, no, no Es más de la madre que mío Solo lo estoy cuidando un ratito nada más Bueno, algo es algo, ¿no? Sí, muchísimo Muchísimo Te diría que es demasiado ya No me haces un favor No me lo cuidás un ratito Vamos, yo tengo un par de cosas que hacer Yo estoy trabajando acá Además es tu hijo Me parece que si la mamá te lo encarga un rato Lo mínimo que podés hacer es cuidarlo Pero solo te estoy pidiendo un favor ¿Sabés qué? No lo querés cuidar ¿Eh? Mirá Aténdelo entonces, que es un cliente ¿Querés una chocolatada? Sí Mirá, a ver Uy, mirá, mirá, mirá ¿Sabés todas las chocolatadas que te podés comprar con esto? Tomá, quedate Tráele una, dale Una o dos, ¿sí? Papá se tiene que ir a hacer cosas muy importantes Después lo vas a entender cuando seas grande ¿Dale? Ya vengo ¿Vamos, chicas? No No, no, eso no se hace No No, basta, basta Basta, basta, perdón Basta Por favor, por favor Eso no Por favor, por favor, para Yo me parece que me quedo acá Tomi, enano ¡No, no, no, no! Tu madre se fue a Fiji A Fiji, ojalá que le agarre un tsunami Bueno, y me pidió que me ocupe tu salud El médico le pasó los informes ¿Y cómo se le importara mi salud? Bueno, tenés un show dentro de poco, ¿no? Por eso le importa Así que tendrías que alimentarte mejor Y evitar las malas compañías también Mirá, ser un chorro, un delincuente Lo que quieras Pero en el penal Franco me defendió Mientras ustedes se escondían, ¿entendés? Tuviste tu oportunidad Y la perdiste No estoy tan seguro de eso, ¿sabés? ¿Te lo curtís? ¿Qué estás, celoso? No Yo ya sé que te tengo muerta No proyectes Es que el que inventó esa excusa De sacarme fotos para levantarme Fuiste vos Yo si te quiero levantar Te levanto de una No ando metiendo excusas Y lo de la foto fue en serio ¿Sabés que no te creo nada? Pero ponele Mirá, vamos una cosa Si me gustan las fotos, te las compro Necesito para un show De hecho Dale, arranquemos ¿Cómo te fue en el concurso? No sé, me dicen mañana Ok ¿Querés ir a otro lado? Nada Eh, prefiero estar cerca del hotel No, no ir muy lejos ¿Por? Porque pensaba dormir con vos Por acá o por allá Así que Acá está bien Vale Pará, pará Vos estás loco que me vas a tomar fotos así Me tengo que peinar, que maquillar Ah, pero si sos un caño ¿Para qué te vas a tuñar? Sí, pero a mí no me alcanza Con ser un caño Vos estás loca Estás bárbara No te mandes más los dedos No lo necesitas ¿Perdón? Sí, te vi queriendo vomitar Mira, no sé qué viste Pero olvídate Y no hablés de eso Porque te vas, ¿estamos? ¿Cuánto vas a tardar? ¿15 minutos? No, mi amor Un poco más Así que, no sé Entretenete Mirá la tele Porque voy a tardar Me pidieron que escriba Cómo me siento Y la verdad Por ahora estoy joya Pensé que me iba a costar más Hacer buena letra ¿A vos te parece? ¿Eh? ¿A vos te parece? ¿Que mamá nos deje así? Sí ¿Eh? Dale Dame una mano Con esto Primero mamá Después Venecia Venecia también nos dejó solos A los dos ¿Qué es esa ropa Que te compró mamá? ¿Querés un cambio de look? ¿Eh? Ah, pero con esto matás Cuando estás acostumbrado A hacer todo mal Es raro sentir Que está bueno Hacer algo bien Sentís que te estás Traicionando a vos mismo Y te gusta No sé cómo explicarlo Es muy loco La verdad que son malísimas Te gané todos los tiros ¿Eh? ¿Qué tiros? Carreras ¿Se divirtieron? Sí Mucho ¿Qué le pasa? No sé Lo encontré acá afuera Como dormido No sé ¿A Jan lo vieron? No ¿Se lo busco? Vale Tutéame, por favor Y no es necesario Pero no sé No atiende el teléfono Me parece raro ¡Eh, guay, guay, chulo! ¡Dejá esa! ¡Vale! 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 Uno está acostumbrado A meterse en quilombos Y sentís que los quilombos Te buscan Pero cuando te das cuenta Que podés evitarlos Que hay cosas mejores para hacer Ahí te va cayendo la ficha Escucha, necesito que me ayudes Bueno, ¿qué hago? Escúchame Y dame con un caño Si lo hago mal, ¿sí? Ok, pero con un caño No es que uno no quiera rescatarse Lo que pasa es que cuando venís fallado de fábrica Es más fácil hacer las cosas mal Que hacerlas bien Y no siento nada Crucé el abismo Creyendo que Volaba Ah, bueno Te entro como dedo al moco Qué agradable que sos No podés estar más buena Quedate así, quedate acá Cuando uno está acostumbrado a sobrevivir Y nada más Hace lo que sea Menos disfrutar Y está tan bueno disfrutar Reírse, divertirse, relajar Son cosas que uno olvida cuando está metido en quilombos Lo único que pensás Es enzafar Y sola a mi parto Y sola me morí Y sola renací Tanto tiempo para Para cambiar de piel Y tanto grito Y tanto miedo Para despertar Y rodé Y grité Lloré Y sangré Y rodé Tranquila, va a estar todo bien No sé si va a estar todo bien, ¿sabés? No sé si va a estar todo bien Ah, bueno ¿Yan? ¿Yan? ¿Yan, me escuchás? Ey ¿Yan? Te estuviste de fiesta Te emborrachaste Te estuviste Hay tres botellas de champán No sé por qué arruinaste con el beso, ¿eh? Te digo que esa foto garpaba a lo loco Aunque no sé si va a ser conveniente que la mande al concurso Pero ¿Te imaginas si ganó? Ahí sí, ¿eh? Ahí sí que no te cocina una goma Ahí te lleva a comer directamente a la costanera Un re romántico Luna, río Mimo va Mimo viene Y ahí sí que te como toda Bueno Hola, Azul ¿Azul? Pero uno no se entusiasma mucho Azul Porque es una fija Es Azul Cuando le estás agarrando el gustito a volar ¿Qué te pasa ahí? Te bajan de un hondazo No, es que algo raro pasó Porque yo lo vi a Cobo tirado en el piso Y después no me acuerdo de nada hasta que Inti me encontró Encontré a Cobo como atontado No sé A ver, vos decís que te durmieron ¿Pero cómo? No, no lo sé, eso es lo que hay que averiguar ¿Por qué no ven y le preguntan a los vecinos? A ver si vieron algo ¿Sí? Vale, vamos Gracias Así que andamos de copa, papi Bueno, les comenté que te encontré un estado etílico importante Yo les dije que para mí era un poco imposible que vos estés así Porque sos muy serio como para divertirte No estuve ni con una chica ni tomando alcohol ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? No, no lo sé, Venecia Eso es lo que estoy tratando de averiguar Bueno, Ian, pero si tuviste un impulso humano Sí No tenés que tener vergüenza Todo nos ha pasado No tuve ningún impulso humano No sé lo que pasó, pero ya lo voy a averiguar Igual no los llamé para eso Siéntense Cuéntenme cómo vienen sus misiones ¿Mahía? Mejorando Le surgió una oportunidad de salir adelante y la quiera aprovechar ¡Azul! Fuerte el aplauso para Azul Más vale que lo hagas bien esta vez ¿Qué haces acá, mamá? Me llamaron para que te autorice algo de una audición ¿Por qué no me dijiste nada? No vas a filmar, ¿no? Ya firmé Ah, te vas entonces Me voy a quedar para que no lo arruines todo otra vez Espero que la madre no arruine todo esto Bueno, tiene que sobreponerse a ella ¿Nada? Sorpresivamente bien Ay, qué quilombo, qué ser padre ¿Ya estás despierto? ¿Vos? ¿Con lo que me costó hacerte dormir? ¿Qué querés, una chocolatada? No ¿No? No ¿No? No Bueno, yo sí, voy a tomar una chocolatada Vas a ver que cuando yo la tenga Vos vas a querer tomar una ¿Eh? ¿Cómo dormiste? ¿Bien? ¿Se puede? Sí ¿Sí? ¿La dejamos pasar? Hola, mi amor Hola, mamá ¿Me extrañaste? Sí Hola, hola, hola Hola, hola No sabés lo bien que me porté Sí, ahí vamos a pasar Bueno, gracias, en serio, de nuevo Todo bien Vamos a pasar Emma Sí ¿No quieren quedarse a comer? No, gracias, mejor nos volvemos Está bien, dale Gracias Sí Funcionó, algo le pasó con el hijo De a poco se está abriendo ¿Franco? Muy bien, haciendo buena letra Por fin, Franco Te estuve buscando todo el día ¿Dónde pasaste la noche? Tuve que resolver un tema ¿Un tema? ¿Vos me estás cargando? ¿Te estoy pidiendo que te portes bien Que haga buena letra Y hoy ya violaste el arresto de domiciliario? ¿Es una joda lo que me estás haciendo? ¿Qué hiciste? Vamos, Azuel Ey, ey Ey, despertate Dale, ey Salí de ahí Salí de acá Pará ¿Qué te pasa? Ey, Azuel Ey, ¿qué le hiciste? ¿Qué le diste? Nada, estábamos hablando y se demayó Me dijo ella que le pasa seguido porque no come No, no No, yo no dije yo eso, ¿eh? No se te ocurra contarle esto a nadie, ¿escuchaste? No se escuchó Eh, ¿qué haces? Me la llevo al médico Me la llevo al médico Correte, correte, correte Yo voy con vos Y se te ocurra Y te las tomas de acá, ¿escuchaste? Vení Hola, oficial, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Mal, mal No sé bien qué fue lo que pasó Pero bueno, por lo menos quiero que sepa que Franco Está tratando de reinsertarse de vuelta en la sociedad Y usted sabe, como oficial Que no es un camino para nada fácil Hay que ir de a poco Yo solo traigo el sobre Esto es para vos La correspondencia llega al juzgado Así lo tienen controlado Así que fotógrafo Muy bien, ¿eh? Del concurso Y Aurilo, ¿qué esperas? Y además de portarse bien Está enamorando a Azul, ¿o no? Digamos que algo le genera a Franco ¿Hola? Ya sé que soy aburrido Pero tampoco para quedarte dormida, ¿no? Es que hablás mucho Y vos comes poco No se agila, ¿querés? Mirá, para sermón estuve toda la noche y... No, está bien No digo nada más ¿Ya fuiste a tu cuarto? Estoy acá Porque quiero verte sonreír así todos los días ¿Qué? ¿Hola? ¿Pasó algo en Azul? Digo ¿Te lo volteaste? ¿Qué te importa? Bueno, quiero saber A ver ¿Y? ¿Ganaste? Sí No Salí tercero Buenísimo ¡Qué loco! ¿Cómo viene la adaptación de Valentín? Le cuesta un poco cambiar algunas cosas Pero Mary Taylor lo están ayudando mucho Quiero probar todas Hoy, antes del almuerzo, sopa en familia Y cada uno prueba la que quiere Me diste hambre, yo también quiero sopa Valentín no está ¿Cómo que no está? Me desperté y se había ido Y estaba la ventana abierta ¿Esa es mi bicicleta? Sí Valentín, ¿qué hiciste? ¿Cómo la recuperaste? No, no Tenía vista el chorizo ese Y sabía que era una bandita de acá del barrio Y fui y la recuperé ¿Pero qué hiciste? Nada Posta Se la afané ¿Qué tiene? Él te la afanó a vos ¿No? ¿Vos hiciste eso por mí? Sí Vos me salvaste de Morales Valen Es un gesto hermoso Pero no queremos que hagas más esas cosas ¿Entendés? Valentín, no tenés que arriesgarte así Si tenés un problema, lo hablás con nosotros No estás más solo Somos una familia Y esas cosas no se resuelven de ese modo ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Bueno Igual te agradezco el gesto Fue noble de tu parte Nos recuerden que el plazo se acorta Y si no nos apuramos Nada de todo esto va a haber valido la pena Pero bueno, estamos mejor que antes, ¿no? Salvo vos, que no te acordás de lo que te pasó Bueno, la próxima, llámame ¿La próxima? Sí Si querés que te cuide a tu hijo un rato Por lo menos llamame ¿O sea que querés volver a verlo? No, no, no Yo no dije eso No, va todo bien Yo sé cómo sos Sé que sos esto Nunca te pediría que seas el padre de Tomás ¿Y para qué haces esto? ¿Para qué lo dejaste? ¿Eh? Digo, la última vez Me dejaste al chico Con una nota Y te fuiste ¿Para qué haces esto? ¿Te viste sentir mal? Pensá en el pibe ¿Vos querés volver a verlo? Hace lo que quieras Después de andar toda tu vida en la mala Uno le esquiva a la buena No porque no la quiera Sino por miedo a acostumbrarte Y que después te falte Sí Dale, buenísimo Ok, muchas gracias, ¿eh? Chao ¿Y? ¿Dónde te depositaron el premio? En una cuenta de juzgado que maneja a tu viejo No será garca, ¿no? No sé ¿Vos entendés lo que esto es para mí, guacho? O sea, la primera vez en mi vida que gano algo O sea, ¿entendés? Nunca, nunca le pasó algo así Hay que festejar, loco A ver, vamos a brindar Vamos, vive, loco Mejor brindo con ella Chicos, después le firmo lo que quieran, ¿sí? No, no, ¿qué firmo? ¿Queremos tocarte algo? Eh, eh, ubicate, gato, ¿eh? Te voy a romper la cabeza Es una dama ¿Vos me vives cantando con estos hippies, lindos? No, solo tocás con un grosso como yo Tómensela, dale Vamos, vamos ¿Vos también? A mí hablo que bien Ok, vacame un toque Mirá, chabón Yo sé que sos medio raro y estás un poco loco Te pegó un tiro y me ayudás Sos tan bueno que me das miedo Pero yo te vengo, ¿sabés? Gracias De nada, Franco, de nada Basta Escuchá cómo cantas de adentro Bueno, pero vos no te preocupas por lo demás Vos concentrarte en vos y nada más Eso me preocupa El grasa termina desafinando como la otra vez No, 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 no Más vale que no la pifes, ¿eh? ¿Dónde queda el baño? Qué lejos todo acá Allá Tu turno Hola Chau Ese floco es muy raro Che, ¿estás mejor? Sí Y con mucha hambre, así que traje a lo de comer Bien, ahí, ¿eh? Vas aprendiendo La próxima pago yo ¿Qué? Salí tercero en el concurso de fotografía Sí, cojito con Franco, ¿eh? Saba para arriba Ah, muy bien Y eso que no mandaste las fotos que me sacaste a mí Me encantaron Y sí Con todo lo que las tuñé No podía salir fea ¡Idiota! Bueno, no será lo que me preparaste anoche Pero zafa, ¿no? Y sí Sí, si querés te cosí una vuelta, ¿eh? ¿Y si salimos? Bueno, dale En el bar de acá a la vuelta Se come bien, es rico No vamos al río mejor Mañana, ¿te parece? Bueno Cuando te criaste en una casa sin techo No te entusiasmas mucho con los días de sol Porque sabés que tarde o temprano Va a venir la tormenta Bueno Ella es Maya Pinedo Es una de mis mejores alumnas Así que, bueno Maya Al director lo conocés Y el señor es jurado De ESM Bueno, Maya Cuando quieras podés empezar ¡Azul! Fuerte el aplauso para Azul Esto te pasa por imbécil Y por confiar en cualquiera En todo el mundo ¿Te crees que te la vas a ver toda? Ah, vale que no la pica No la pica Va a estar todo bien Un poco se trata en vos y nada más Hoy me duele todo Y no siento nada Crucé el abismo creyendo que Emma, Emma, Emma Para Para Qué difícil Eh Te tengo que decir algo Yo sé que es una locura Pero lo vi a Tomás Y tiene la misma mancha de nacimiento que tengo solo Y no sé, Emma Ya sé que para vos soy una basura Ya lo sé y lo entiendo Y no sé si es lo mejor Para él Pero yo soy su papá ¿O no? ¿Qué me querés decir? Que es un García Iturbe Que Tomás es mi hijo, Emma Y quiero darle mi apellido Cuando la limosna es grande Hasta el santo desconfía Por eso los tipos como yo Desconfiamos de lo bueno que nos da la vida Tengo tiempo para Para cambiar de piel Y tanto grito Y tanto miedo Para despertar Y rodé Y grité Lloré Lloré Y sangré Y desperté Y me encontré Acostumbrarte al no Es fácil Lo duro Es cuando te entusias más con un sí Porque ahí El no Duele más Decía que no ibas a venir ¿Viste? Che, ¿y tu perrito faldero? Lejos En el auto No puedo venir sola Che, ¿cuál es el plan? ¿Que chapemos acá nomás? Donde vos quieras, ¿eh? Mirá que yo te entro Y no Y cheto no soy Esa carita Te haces el reo Pero en realidad Sos un tierno ¿Qué haces? No, dame eso No, esperá ¿Qué haces? Dame la cámara Más te acostumbras a las caricias Más te duelen los golpes Dame la cámara Dame ¿Sabés algo? No Un tipo que vende barriletes ¿Tenés plata? Vos me pedís a mí Loco, todo un día para decidir no sale más Bueno, tranquila Va a salir todo bien Odio esa frase Va a salir todo bien Se la decís a alguien que está por palmarlo acá ¿Qué hace acá? ¿Por qué Dios me hace esto? Mirá lo que es Mirá cómo se viste Cómo me mira Es imposible no querer fajarlo No te hace una idea el esfuerzo que estoy haciendo ¿Y quedaste? No sé, no dijeron nada Mamá, el cigarrillo ¿Sos mi mamá? ¿Y flaco? Bueno, fue una tarea muy difícil Tienen un muy buen nivel Vos, no sorprendiste Después voy a hablar con vos, ¿sí? Espero que entiendan Pero hay una sola beca Y esta beca es para Maya Pineda Felicitaciones, ganaste la beca Cuanto más altos saltes Más va a doler la caída Qué increíble que es la vida, ¿no? Vos pensás que Franco hace unos días estaba preso Hoy cumple el arresto domiciliario Ahora ganó un concurso de fotografía ¿No es genial? ¿Qué? No es genial Estás muy raro vos últimamente ¿Qué te anda pasando, eh? ¿Te crees que me importa tu novio? ¿Y? Ya llamé al registro Cuanto más abrís tu corazón Más fácil es romperlo No, ¿estás seguro? Mirá que esto no es un juego Quiero hacer las cosas bien, Emma No le des más vueltas ¿Ok? Llamé al registro El apellido pesa Y me dieron un turno ¿Tenés los documentos? No lo puedo creer Sí los tenía, pero Déjame que los revise Yo no quiero un peso tucho, ¿vale? Yo no te voy a dar nada Se lo doy a él Pero vos tenés que declarar que soy el padre Ok, está todo, ¿eh? Perfecto ¿Vamos? Agárrate, Nano, dale Me ensuciás y te mato ¿Ok? Bueno, vos criaste a tu hijo Como si fuera un indio Es un tehuelche, este nene ¿Me acompañás? Obvio Ver lo invisible Soñar lo imposible Buscar lo sensible Vivir lo increíble Sentir que eres uno Y un ángel te sigue Reír con frescura Llorar con dulzura Luchar con coraje Pagar el peaje Saludar en altura ¿No era que no querías que esté acá? Sí, ya sé Pero es una hora al día, nada más Y nada más voy a estar yo No es peligroso ¿Vos estás seguro que estás bien? Sí ¿Valentín? Está haciendo una torta Dice que cocina ¿Qué pasa? La casa, se incendia la casa Mary, llamar a los bomberos Salgan, salgan por la puerta de entrada Mary, vos te vas afuera Eso lo sabemos muy bien Los que nacimos en el barro Cuanto más fuerza haces para levantar la cabeza Más se te hunden las manos Y vos me dijiste Pero no era un gano Yo te lo dije No, ya sé Ahora voy a ir a un gano Mamá, no lo hagas, por favor Esa chica es la piel de Judas Y no levante la boca El director está en el living Mírame bien Lo haces y no te hablo nunca más Ya está, ya me pidió perdón Dejala Hijo, vos no te sabés defender Enojate, no me importa Ya iba, Osvaldo Mamá, dejá de meterte en mi vida Osvaldo Esto de ser padres es así Soportar que los hijos se enojen Cuando uno los cuida Querías hablarme sobre María Pinedo Quiero que la expulsen Esto le hace a mi hijo ¿Tu escuela va a ser cómplice de esta chica? Entré, loca, entré Permiso, por favor ¿Qué pasa? No sé para qué espero algo de vos Andá buscándote un trabajo Te echaron del colegio ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya le informamos a tu madre Maia, estás expulsada Perdiste la beca Lo siento mucho Uno no se engaña con sueños de felicidad Porque el desengaño Duele más que mil palizas ¿Qué te vas a hacer? Moviendo las manitos Che, ¿no me vas a comprar agua? ¿Agua? Vos Agua ¿No querés un vaso de Fernet? No, estoy cambiando Mirá, por allá hay un tipo que vende ¿No querés ir? No es lo único que voy a hacer por vos Buenísimo Los tipos como yo No nos entusiasmamos con el futuro ¿Qué hacés, nene? Violaste el arresto domiciliario Y encima te sacaste la tobillera Es un delito muy grave eso, ¿sabías? Ella no sabe de lo mío No es cómplice ni nada Bancame un rato más Está bien Está bien, te banco un poco más con una condición Vas a tener que hacer unos trabajitos para mí No te queda otra Si te meto en cara no salís nunca más Aparte no te vas a perder ese bomboncito Los tipos como yo No nos entusiasmamos con el futuro Porque sabemos que siempre va a venir el pasado a buscarnos Es acá ¿Vamos? Sí, ahí voy Vayan No, por favor Voy a ir, Emma Quedate tranquila Está todo bien, campeón Entrá, preguntá por Corrado Y decile que venís de parte de García y Turbe Él te va a decir qué hacer Tranquila, voy ¿Está todo bien? Sí Sí, sí, está todo bien Anda ¿Qué vas a hacer? ¿Qué carajo vas a hacer? Me llama Corrado de pedo Que no sé a quién le querés dar el apellido Pero vos estás loco Olvidate de eso Es mi hijo, papá No, no es tu hijo Vos te acostaste con la madre Nada más Eso no te hace padre Así que vos no le vas a dar mi apellido a cualquiera ¿Te queda claro? Así somos los desgraciados No nos entusiasmamos mucho con la felicidad Porque por más avances que hagamos Siempre va a pasar algo Que nos va a llevar A foja cero Hay una extraña sincronía entre todas nuestras misiones Todos, de alguna manera, van recorriendo un camino similar Bueno, no creo que puedan volver a la casa por un tiempo Ya lo sabemos Vamos a estar bien Si quieren quedarse algunos días acá Lo pueden hacer, sí Hay muchos cuartos A algunos les faltan reparaciones Pero me puedo ocupar yo Gracias Todos pasaron de no querer aceptar ningún tipo de ayuda A atreverse a soñar Que hubo una vida mejor Era posible Maia, esperá Maia Esperá, te dije Fuiste, te presentaste, ganaste la beca Hice un tema hermoso ¿Por qué no piensás en las cosas buenas? ¿Tengo la beca? Contestame, ¿tengo la beca? No, no la tengo Así que dejáme de joder Maia, pará, te estoy hablando ¿Qué me tocas? ¿Qué me empujás, enferma? Pero claro El karma negativo de todo lo que hicieron antes Se paga Hola En media estoy lista, ¿sí? Voy a necesitar un tiempito más Yo soy la chica acá Te quiero hacer esperar ¿Vos? ¿Me vas a hacer esperar a mí? Obvio Voy en una hora Como si caminaran por una huella muy profunda y marcada De la que no pueden salirse Aunque quieran ir por otro camino Una fuerza muy poderosa los empuja hacia atrás Pero a pesar de que el peso Que llevan sobre sus hombros Los hundan el fango Algo ya cambió Un atisbo de esa otra vida posible Gracias por todo Pero no quiero que me manden a otro orfanato Por incendiar la casa Perdón Se fue Aunque todavía el malo conocido sea mejor que el bueno por conocer Ya tienen una noción de lo bueno y de lo malo Ahora hay un dolor que ya no es resentimiento de lo que nunca se tuvo Sino nostalgia de lo que se perdió Y lo que se perdió Se puede recuperar No sé por qué más bien vos ¿Cómo pude pensar que harías algo así? Te volvés a apretar con mi hijo y te juro que te mato, Noa ¿Eso querías? ¿Tirar y tirar hasta cansarme? ¿Hasta que deje de intentar acercarte a tu hijo? Listo Perfecto Lo lograste No lo vas a ver nunca más en tu vida Noa, ¿qué pasó? Acá estoy, Noa Andate Aunque un mandato todavía muy fuerte Haya borrado de un plumazo sus pasos trémulos Y hayan vuelto a Fojacero Hubo pasos Aunque ahora estén igual O peor que como empezaron Hubo avances Y eso es esperanza ¿Pierdo? Tranquilo Vas a estar bien Necesitamos llevar donde está la bitácora En el invernadero En la puerta de atrás de la cocina ¿Y la clave para acceder a los pergaminos? Uno Cero Cinco ¡Gracias! ¿Qué haces? Te invito a mi cumpleaños, Manolito Ramírez. ¡Ahí vienen tus amiguitos! ¡Ah, mirá! ¡Van a estar recibidos! ¡Qué bien que la vamos a pasar hoy! Tomá, son unos pañales, no se necesitan. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso porque se termina el contrato? Contrato que vas a renovar. ¡Wiki! ¿Qué haces vos acá? Porque vos sabés que es lo que te conviene. Así que a mí me bajás los humitos. ¿Estamos? ¿Qué se invitó, eh? ¿No te bastó con que te hiciera echar del colegio? ¿Querés ir presa? Realizar el ser, trascender el ego. Pero qué grasada, por favor. ¿Desde cuándo mi arca se transformó en un hotel de hippies? La estoy pasando muy mal acá, ¿entendés? Mira, cuando atrapamos a Morales y se cayó toda esa red delictiva, tuvimos acceso a los legajos. ¿Y? Y que tenemos información sobre la mujer que te dejó en el orfanato. ¿Te gustaría conocerla? ¿Qué haces? ¿Lo tenés? Sí. Directo del laboratorio de la universidad. ¿Y eso? Es un químico que altera las acciones de las personas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Mamí! ¡Vamos, mi amor! ¡Cobre azul! Perdón, 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 ¿eh? Pero te la robo. Estás mía. Yo debería insultarte, odiarte. Una mezcla de emociones imposibles de controlar. Pero a la vez, quiero besar. Quiero hacerte el amor. Vení, vení. ¿Vos querés hacer algo por mí? Todo. Baja eso. ¿Cómo amarte? Sin nada queda de ti, sin nada queda de ti. Me desnuda tu partida. Qué sola con la herida. En el medio de los mundos. Ni tu aire se respira. ¿Qué necesitas? La busco a Maia. ¿Por eso me hiciste tanto quilombo por su hijo? Tu hija. O será tuyo. O será tuyo, garca. ¿Qué pasa? ¿Tu no visita te cambió por otro? No estoy disponible, Paul. Vengo a hacerte una propuesta. No puedo más con este dolor. No soporto un insulto más. Gracias, papá. Gracias, mamá.